El segundo grupo que ellos son de Don Torcuato, Claudia, se llaman Gastón, Patricio y Guido Sardelli y ellos son los nietos de Chac. Gracias por ver el video. ¡Buenísimo el video! ¡Qué divertido! Si ustedes vieran cómo los chicos se divertían viendo a los nietos de Chac. O sea, ellos mismos con esas sombrillas que parecían que vendían helado Laponia. Sí, sí, sí. Así que realmente genial. ¿Eso fue en dónde? Mar del Plata era eso. Eso fue antes de Mar del Plata, un lugar que... Acua, no me acuerdo cómo se llamaba. Porque seguramente no había... Acuasol, parece. Sí, sí, sí. Claro, ni playa cerca había. No, ojalá. Qué buen luquete. Ni siquiera había playa. Por Dios, qué buen luquete. Decía Acuasol ahí cerca del Mar del Plata, pero en la parte de las piscinas. Ni siquiera los acantilados, las playas cool del Faro y nada de eso. Esa era que habíamos ganado un concurso. Ganamos un concurso, teníamos un programa a tocar. Y el que ganaba, el que ganaba iba ahí a tocar a este lugar. Ese era el premio. Mirá dónde están tantos años. Esa era la parte buena de todo. Imagínate la selección, ¿no? Ah, es tremendo. Y eso hace cuánto fue. Eso fue... Eso fue... ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Tres años? Eso fue... ¿Dos mil? No, antes. ¿Noventa y nueve? ¿No? ¿Y quién los agarró de la mano? Viste que siempre hay un tío que lleva al nene que juega bien a la pelota en el recreo y los lleva a probar a las inferioses de Atlanta, de Chaka, de River? Bueno, ¿a ustedes quién los llevó ahí? ¿Quién les dijo? Vayan, vamos chicos que van a ganar. Esa es obra de mi hermano, de Gastón. Ah, mirá. Sí, sí, que era como que estaba todo el tiempo. En ese momento era más el manager también. Aparte de bajista, era manager. Ok, ok, ok. Él es el que generaba todos los lugares donde tocábamos. Claro. Y cualquier cosa que aparecía, él cerraba ahí. Bien. ¿Y por qué los nietos de Chuck? Por Chuck Berry. Por Chuck Berry. Es un guitarrista, es un compositor de Genevieve. Probablemente todo en miles de canciones. Siempre nos gustó muchísimo. Y nada, hacíamos... O sea, en esa época hacíamos covers. Ya rendirle tributo a Chuck Berry habla de un conocimiento musical. Sí, es que en esa época hacíamos muchos covers. Muy bien Beatles ahí también. Claro. Covers de los Beatles, de Chuck, de Creedence. No sé, de lo que nos gustaba en ese momento. Canción que descubríamos, tratábamos de tocarla. Y nos gustaban mucho las canciones de Chuck Berry. Así que... Los niños...